Esta oscuridad de acá es porque se cortó la luz en todo el bolsón. Me ofrecieron tres veces flores, dígase, marihuana. Primer parada, hospital público. Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Hoy nos vamos a ir al bolsón. Y quizás nosotros también, junto a Carla, esperábamos ir en bicicleta. Mas estuvo nevando, lloviendo, nevando, lloviendo, nevando, lloviendo. Tempestachi, como se dice en portugués. Y dijimos, bueno, vamos a ser un poquito más flojos. Vamos a tomarnos el colectivo hasta el bolsón. Especialmente no por pedalear, lo cual la ruta está hermosa. Sino por el tema de que no tenemos dónde parar. Mariloche al bolsón son 126 kilómetros. De los cuales había una parada que habíamos arreglado. Y la persona del lugar nos dijo, mira, yo estoy cerrando. Así que no van a poder parar acá. Tenemos la carpa, pero poner la carpa sobre la nieve. ¿Para qué sufrir, gente? Si, total, claro, ustedes dirán, hacelo, topo. Ustedes están del otro lado de la pantalla. Claro, hacelo, topo. El que tiene que pedalear es el topo y la pobre Carla. Para traer las bicis en el micro, estábamos como, ¿qué hacemos? Vamos pedaleando, vamos en micro, vamos en micro. Llevamos a la terminal negociar con llevar las bicicletas. Fuimos a via Bariloche. Via Bariloche y dijeron, no, no la llevábamos. Y Marivalle nos la llevaba. Bueno, nos cobraron aparte 700 mangos por bicicleta, más 700 del pasaje. Y, bueno, nada, ahora la estamos llevando acá. Las tuvimos que desarmar, medio que nos pidieron que las embalemos en un lugar. Te la embalaban en la estación y nos cobraron 900 mangos por bicicleta. Y dijimos, pues no, mi cielo. Esperemos que lleguen bien, que las podamos armar. Y nos veremos en el Bolsón, donde iremos a recorrer esta hermosa ciudad, conocida por muchos como la ciudad de los hippies. Con Isinosde. Hemos llegado. Al Bolsón, estamos en el hostel. De la habitación se escucha todo. ¿Escucharon que hay una voz? Llegamos y dijimos, che, vamos al primero que esté. Buscamos a 100 metros había uno, porque tuvimos que bajar con las bicis desarmadas. Encima como que no nos dejaron a terminar el colectivo. Ahí en el medio de la calle. Y, bueno, estamos acá que tenemos una camita de dos plazas, una cama marinera. O sea, podrían venir dos personas más con nosotros. Una pieza amena, baño privado, 5.500 pesos la noche. Entre los dos. Tenemos una hermosa vista al lavadero. Aquí podemos observar si alguien va a lavar la ropa, cómo se están secando las toallas, las sábanas. Igual te digo, es una vista única. Cualquiera tiene una vista a un lado, a una montaña, un mar, a un lavadero. ¿Dónde? Y podemos ver ahí en sus paredes una hermosa obra artística. Una obra caribeña, parece, ¿no? Es la planta antena parabólica, una mosca parada en una caña y otra mosca. El color rojo en las habitaciones es como muy... Claro, ¿no? Es como que se te viene encima la parte. Se te viene, sí. Lo que sí está calentita. Existiendo el blanco, para qué utilizan otros colores, no entiendo. ¿Vos decís que es medio vintage este acolchado? Yo digo que es red de ti, abuela. Y vaya detalle que tenemos televisión. Que ni la hemos prendido. Nada, yo tengo tanto para editar en la compu. Programa donde ha aparecido un topo por el mundo, ¿eh? Esta oscuridad de acá es porque se cortó la luz en todo el bolsón. No se ve absolutamente nada. El pueblo entero está a oscuras. En nuestra primera noche, si pudieran observar las estrellas, ¿cómo las vemos? Lástima que la cámara no lo puede captar. No tenemos luz, pero sí un super chino en pleno bolsón. Así que vamos a ir a hablarles en chino. Vaya, ¿cómo es el chão bueno? Mucho, ¿eh? ¿Qué es el pechín? ¿El pechín? Sí. ¿Y cuánto es el duro? 470. Super chis. Ha vuelto, ha regresado la iluminación. Ahora nos vamos a ir a una plaza a excaviar. Paso de los toros pomelo. Hemos caminado tan solo 5 cuadras y ya se terminó el centro. Sí, se terminó. Así que vamos a ir a dormir. Vaya vamos a recorrer el bolsón y sus alrededores de día. ¿Cómo andan? Buenos días. Hoy vamos a empezar a recorrer el bolsón con todas las pilas. Primer parada, hospital público. Hemos salido ya después de 4 horas de espera. 4 horas, realmente. De la guardia del hospital del bolsón. La tensión fue bárbara. Sí, 10 puntos. Incluso hay como una lista de prioridades que se llama Diagrama de Triague. Que es bueno, si vos te estabas de triage. Cayó un chabón con el dedo recién cortado, chorreando sangre. Obviamente pasó él. Después hubo una situación muy bizarra que entró un tipo todo renguiando. No podía caminar y nos dijimos, hubo otro más en urgencia. Entra y dice, che, ¿alguien tiene cigarrillo acá? El chabón estaba moribundo y salió a pedir un paso de la guardia. Y volvió a entrar ahí a su internación, vaya no a saber qué. Y bueno, y en el medio un montón de cosas. Hasta que la tenieron a Carla, le dieron un inyectable. Y ahora estás mejor de la mano. La verdad hizo efecto como instantáneo. No siento casi dolor. Le esperé a Carla que fue a comprar sus medicinas a la farmacia. Y en el medio, tipo 15 minutos. Volé el dron, me ofrecieron 3 veces flores, dígase, marihuana. ¡Está hablando del asco! El bolsón es una tierra hippie. Y en los años 60, a pesar de que el bolsón fue fundada en los años 30. En los 60 acá vinieron los hippies. El movimiento hippie se instaló en el bolsón. Y hoy en día sigue. Mejorado, empeorado, no sé. Pero siguen. Hippies con sinosde. Al menos por lo que comprobamos nosotros acá. Ninguna obra social sirve. Hay una clínica privada, la clínica de la Merced. Que ni siquiera tenía guardia. Así que lo único que funciona acá es el hospital público en el que nos atendemos todos. Quien tiene obra social y quien no la tiene también. Sí, no tengo obra social. ¿Qué le vamos a hacer? Confío en los hospitales del estado. Y bueno, todavía no hemos visto tanto el bolsón. Nosotros ya lo conocíamos personalmente. No hay mucho, mucho que ver al menos en el centro. Es un centro lindo. Al menos está esta plaza con su laguito, con su puente. Su iglesia ahí en el frente. Y después el resto está por fuera del bolsón, por así decirlo. Nosotros vamos a tener el merecido almuerzo que viene ahí un poco atrasado. Con un amigo ahí que debe estar esperando un pedazo de sándwiches. Sí, sí, sí. Y bueno, viendo acá el laguito de la plaza Pagano. Pagano que fue uno de los gobernadores de la provincia de Río Negro. Que tiene los ojos así en su monumento, todos hechizados. Yo la vez que vine hace ocho años, que vine en bici, no me gustó tanto. Pero ahora me está gustando. No sé si traen sus montañas nevadas. Por ahí mejoró un poco su infraestructura y me está gustando más. No sé, es como que el pueblo, la vida misma. Porque no hay turismo. Sí, no hay turismo. Eso es lo bueno en esta época. En esta plaza Pagano del Bolsón nos vamos a encontrar con su lago un puente y en el cual hay candaditos. Justamente unas personas pasaron y preguntaron, che, ¿qué son esos candados? Y ahí saltó el topo y le dijo, esos candados simbolizan el amor eterno. O sea, si vos estás con alguien, le pones los dos nombres, los cerrás. Y después, bueno, si te disburcea, tenés que volver al Bolsón y abrirlo. Como da mucha paja volver al Bolsón, ya está, seguís. Hermoso salir por las calles y ver, como observan detrás mío, las montañas de nevadas del Piltriquitrón. Estuve practicando como un día entero para decirlo. Piltriquitrón es el nombre de estos cerros que quiere decir montaña que cuelga de las nubes. Ellos lo llaman el Piltri. Y es tan difícil decir que acá se dice el Piltri. Bueno, y acá, en el medio de la plaza, tenemos un Totem Patagonicum. ¿Qué es eso? Una escultura, dice acá, que por la selección de sus materiales, rinde tributo a los pioneros que llegaron a la Patagonia. La mecánica se inicia con la acción del viento, produciendo una transmisión por fricción y magnetismo. A través de un cristal y un cuarzo de galena puede ser utilizado como medio para buscar la frecuencia individual, lograr la mayor conciencia y armonía y sintonizar relaciones. Muy hippie. Y bueno, y ahí también el coso que dice, el cartelito que dice el bolsón, como típico de una ciudad para sacarse ahí la fotito instagrameable. No sé qué es este monumento, ni siquiera dice. Es un árbol tallado con una persona ahí gritando a lo Kempes un gol. Me molesta mucho que no haya cartelitos explicando qué es cada cosa. Te da lugar a la imaginación. Claro, yo lo imagino como Kempes gritando el gol en el Mundial. Mira, mira, yo imaginé un indio, no sé, con el fuego. Algo que nos llama mucho la atención es que por las calles te encontrás una banda de motorhomes. Hay gente que quiere recorrer de Ushuaia, Alaska, toda América en su casita rodante, pero no sé, se quedan como acá en el bolsón, los Imana. Tengo unas flores igualdad. No, gracias, eh. Es donde más hippies vi en la vida, me parece. Sí, es la San Francisco de la Argentina. Es la Woodstock. Es la Woodstock, sí. Hemos caminado unas 35 cuadras desde el centro, un poquito empinadas, no tanto, para llegar a ver el mirador del río Azul. El río Azul va en el lateral de toda la ciudad del Bolsón y es hermosa la vista que hay desde acá arriba. Y le hacemos 20 cuadras más para allá, también en subida nos vamos a encontrar con el mirador cabeza de indio, pero bueno, no las vamos a caminar. La vista más o menos parecida a esta, al menos de las otras veces que vine, me acuerdo que era igual. Y acá nuestro amigo perruno queriendo manguear las galletitas. No sé si le hace muy bien, eh. Ah, no, no le doy más, pero me pongo la garra en el aire, eh. Es una foca de acuario. Uy, me gusta la comida, boludo, no puede ser. Te gusta más que el tabita, mirá. A mí también. Sí, yo prefiero una buena pizza de arrín que una buena vista. Detrás de estas montañas, incluso donde se está poniendo el sol, tenemos a Chile. Nada más y nada menos. Ahí a unos metros nomás. Y algo para mencionar es que estamos encerrados entre las montañas. Por eso la ciudad tiene el nombre del Bolsón. Porque es como un bolsón, está como embolsada. Ya bañados, perfumados, ordenados, salimos a recorrer la noche del Bolsón. Que vaya dato. El Bolsón tiene casi 20.000 personas viviendo acá. Pensé que vivían mucho menos. La posta acá son las cervecerías. Así que yo me voy a escabiar una buena birra. Hemos visto que las calles están vacías. ¿Vos decís que es el frío, Carla? Baja temporada, sí. No sé, por ahí. ¿Es temprano? No, no es tan temprano. No, no, no. Igual es la cerveza. Línea con cena. Bueno, eso quería decir. Esta cervecería que se llama Cosecha. Está llena. A diferencia de las otras que están bastante vacías. Bastante caro, me pareció. Es una papas carita. Unas papas, 1.100 pesos. Es un poco caro. La cerveza, 400, qué sé yo. Una limonada, 400, 300. Y está como en las calles así, principal. Acá hay un casino en el Bolsón. Un casino hippie, será. Y este es como el boliche, Wolf. Que es como el boliche del Bolsón. Está haciendo 3 grados bajo cero. ¡Hielo! No, no muero, Wolf. ¿Qué vamos a ir a hacer nosotros? Claramente tomar un helado. Yo soy un furtivo defensor de que el helado se toma en invierno. Porque se te derrite menos y lo disfrutás más. Y una heladería muy clásica que es Jauja. Es como típica de acá del Bolsón. Creo que hay en Bariloche también. Pero creo que es original del Bolsón. Al menos yo la conocí acá. Y bueno, vamos a tomarnos uno. Vamos. A Troden. Lo más hermoso de Jauja son sus gustos. Yo me pedí dulce de saúco, chocolate andino. Que es un chocolate con dulce de leche. Después una crema de frangüesa. Todos gustos bien patagónicos. ¿Vos, Carla? Yo me pedí chocolate con brownie y mousse de dulce de leche. Pero para mí, peperina granizada. ¿Peperina granizada? ¿Te la pedí? Ah, no, no, no. ¿Lo viste? Y mate cocido con tres de azúcar. ¿Y cómo no pediste eso? No, no. Voy a lo clásico. Yo la verdad que volvería a pedirme los otros gustos. ¿Quién sabe? Si por ahí mañana vuelvo a probar esos gustos exóticos. No está tan caro. 600 pesos el cuarto me salió. Está bien. Yo me como a un cuarto. Y me quedo corto. Para mí un kilo entero puedo comer de este lado. Mmm, el desauco. No saben lo que es el... Tiran el desauco. Bueno, vamos a disfrutarlo. Y vamos a ir a descansar también. Y mañana vamos a seguir recorriendo nuestro último día en el Bolsón. Buenos días, el Bolsón. Buenos días, topofanes. Acá los saludamos con Carla. Hoy está funcionando la feria de artesanías de la Plaza del Bolsón. Así que estamos dando una vueltita por acá. Muchísimas cosas, muchísimas chucherías. Yo la verdad que no soy consumista para nada. De hecho, soy un minimalista. Pero bueno, sé que hay mucha gente que le gustan estas cosas para decorar la casa. Y eso, mi decoración es todo blanco y no tengo soce y la nada. Y bueno, así mientras vamos esta vueltita por el centro, nosotros estamos ya en camino hacia el Cerro Amigo, que nos quedó pendiente de hacer ayer. Por suerte, Carla se está sintiendo mejor. Pendiente inyección de... Ah, es hospital, justo ahí en frente. Justo acá donde estamos pasando, ahí atrás, el hospital. Que volvemos a agradecer la atención que tuvieron. Sí, por favor. No me acuerdo el nombre de la médica divina. Una genia. Así que si nos estás viendo y te acordás de nosotros, que fuimos de tanta gente que había, porque había un montón de gente. Sí, hasta estaban abortando. No hay... Estaban con el misoprostol, qué sé yo. Y bueno, ya por suerte el aborto es legal. Y estaba aconteciendo algo semejante. Falta la fotocopiadora y ya estamos en las facultades sociales, ¿eh? Vas a acordar a mis años de estudiante de sociología. Y otra cosa que falta que estamos buscando es el pan relleno vegano. Hambre, hambre. ¿Cómo no hay pan relleno? En toda esta feria. Venía con ganas de comer un buen pan relleno hecho por un rastudo o una rastuda. Y no hay. Hemos clavado nomás una tartita vegana. Lo único que pude encontrar vegano en el bolsón me sorprende. En su feria artesanal, con tanto movimiento hippie, no había nada vegano. No había pan relleno. ¿Cómo puede ser? Sucedió en la feria de botánica, bajo el manto de la matemática. Panza llena, corazón contento. La feria artesanal atrás. Carla queriendo pagar su factura de metrogas. Y vamos a caminar las 30 cuadras que nos separan del Cerro Amigo. Que es otro de los puntos icónicos del bolsón para visitar. Y bueno, vamos a hacer esta camineta en este día que está... Hermosamente nublado. Hermosamente nublado y frío. Notes que yo estoy con buzo. Está fresco. Dos, tres bajo cero. Yo a partir de cero ya me pongo el buzo. Formalidad, protocolo. Caminando en este ascenso hacia el Cerro Amigo, nos vamos a encontrar con un estanque de agua. Yo digo, ¿qué onda este estanque de agua? Y ahí le dieron un cartelito que es por el tema de los incendios. Es un reservorio de agua. Ahora, no incendios, si aedes aegyptis, si dengue. Bueno, una de ganas por un lado, perdemos por el otro. No sé cómo lo solucionaran con el tema del dengue. Lo tendría que por ahí... No, no sé si tapado. Bueno, me imagino que habrá una especie de protocolo anti-dengue en ese estanque. O por ahí no hay tanto dengue acá en el sur. En el verano. Claro, en el verano. Pero en el verano también hay mucho más incendios, justamente. No sabíamos que había que pasar. Pensábamos que era gratis. Claro, no sabía venir. Sí, a partir de 2017 salieron las concesiones. Que bueno, ahora en noviembre se vencen, así que veremos qué decide la municipalidad. Y uno entonces, por ejemplo, va a Cabeza de Indio, a Las Cascadas, a esos lugares. Y encuentra estas concesiones con sus valores de entrada. Nos quieren cobrar 250 pesos la entrada al cerro, amigo. Es un cerro. Ni siquiera es que pedimos un teleférico. Es como que nos cobren para entrar al Cerro Otto o al Catedral. O sea, está bien, te dan el servicio de aerosilla, de teleférico, está bien. Pero acá es entrar y caminar. Ni siquiera es un museo que tiene que mantener algo. Y aparte es una mantención que tiene que hacer la municipalidad. Nosotros acá nos quedamos en un hostel, en esa estadía. Se supone que habrán pagado los impuestos pertinentes. Es el Cerro Amigo, el Cerro Enemigo, ¿eh? ¿Cómo te vas a llamar Cerro Amigo y te cobran entrada? Aunque sea cambiarle el nombre. El Cerro Comercial, ponele. Además era un negocio de, no sé, vendía algo. Vendía cinturones y te cobraba la entrada al Cerro Amigo. Es raro. Sí, acá, mirá. Por acá, acá. Está re estafado. ¿Unas ramas? Ven, perdón. Hay cámaras, boludo. ¿A dónde? Y ella nos dijo. Ahí había una. ¿Qué? Me haces colarme en todos lados, boludo. Topo tip. Vienen al Cerro Amigo, está la entrada principal. Caminan unos 150 o 200 metros. Y hay como unos troncos bajados que ahí debe ser donde se manda todo el mundo para no pagar 250 mangos para subir a un cerro. Y la vista que tienen es esto acá, que está muy lindo. Nosotros hicimos mal en no haber traído el mate. Pero bueno, es una vista digna para sentarse y tomar unos matecitos con todo el bolsón a tus pies. Es el otro lado donde estuvimos ayer, que es ahí el mirador del azul. Acá se ve toda esta cadena montañosa que se forma. Bueno, ya salimos de nuestra colada. Lo que sí, acuérdense, si se llegan a meter, no salgan por la entrada principal. Salgan por el lugar alternativo. Y lo que sí noté es que si van por el lugar alternativo, la subida es mucho más sencilla. Si van por el lugar principal, tienen una subida re empinada. Es más fácil. Incluso, diga, bueno, te pago, pero me meto por ahí porque es más fácil la subida. El bolsón, además de tener su río en el lateral, que es el azul donde estuvimos ayer, también es atravesada, cortada a la mitad, por el río Kenkentreu. Que tiene un puente para cruzar, que está para que pasen los autos y todo. Y por otro lado tiene este hermoso puente de madera colgante, que es una belleza. Parece Indiana Jones y con toda la vista ahí atrás del querido Piltriquitren, el Piltri. Y desde este punto, desde este puente colgante, les vamos a dar la despedida a este capítulo de Un Topo por el Mundo. Misterio les dejamos. Seguiremos andando en bici, seguirá Carla en este camino después de su tendinitis. Lo van a descubrir en la siguiente edición, donde vamos a estar recorriendo muchísimo más de esta comarca andina. Muchísima más de esta Patagonia. Carla, ¿cómo la has pasado? Belleza, la verdad el bolsón me encantó. Y más, miren, con esta vista ahí, el cerro con la nieve, el río, los colores, los hippies y todo. Todo me ha gustado acá. ¿Cómo ha terminado esa mano? ¿Cómo sigue esa mano? 10 puntos, gracias. Otra vez al Hospital y a la Médica, gracias. Ya estoy casi bien, o sea, que pedalearé o no, no sé. Y bueno, yo los invito a que nos sigan, a que pongan la campanita para que les avisen cuando subimos un nuevo video y así se enteran cómo continúa esta aventura. Y de esta manera, nos veremos la próxima.